Ha corrido la noticia de la muerte de Luis Echeverría Álvarez, quien fuera presidente de México, quien fuera secretario de gobernación en aquel infame 1968. Muere en Cuernavaca, Morelos, a los 100 años de edad Luis Echeverría Álvarez. Un hombre que deja un legado verdaderamente siniestro, oscuro, en la vida pública y política de México, vinculado intrínsecamente con los acontecimientos del 2 de octubre de 1968. Aunque Díaz Ordaz, su jefe, asumió la responsabilidad, Luis Echeverría junto con Corona del Rosal fueron fundamentales para establecer o para desarrollar una puesta en escena de un supuesto complot, tal como lo dijo el director del FBI, el señor Edgar Hoover, de manera muy sutil, pero que estaba anticipando un movimiento de una nueva revolución en México. Creo que una de las cosas más importantes que hay que destacar acerca de Luis Echeverría es de acuerdo con el hombre que estuvo en la CIA, Winston Scott, el hombre de la CIA en México en ese entonces, que hizo revelaciones importantísimas de cómo Díaz Ordaz, Luis Echeverría e incluso antes Adolfo López Mateos estaban en la nómina de la CIA. Litempo VIII era el nombre simbólico de Luis Echeverría Álvarez. Se habla mucho acerca del halconazo 1971, se habla mucho acerca del 68 y evidentemente del legado de la guerra sucia y de un falso retórico izquierdismo por parte de Luis Echeverría, pero en realidad un hombre lleno de contradicciones y que pues quería llegar al poder a como diera lugar. Recordarán aquellos testimonios que dio en su momento la tigresa sobre cómo se le ponía de tapete a Díaz Ordaz para llegar a la presidencia. Entonces se habla mucho de todo aquello, pero si es cierto lo que dijo este Winston Scott, el hombre de la CIA en México en ese contexto y los ojos de la CIA en el 68, este hombre perteneciendo o cobrando en la nómina de la Agencia Central de Inteligencia, junto con Gustavo Díaz Ordaz y antes con Adolfo López Bateos, en cuyo periodo también murió Rubén Jaramillo en el contexto de la llamada guerra sucia o terrorismo de Estado, como algunos prefieren llamarle. Entonces se va un hombre a los 100 años de edad de manera impune, no sé cómo por dentro, no sé en su conciencia, pero impune con respecto a varios crímenes en los que está directamente relacionado e involucrado Luis Echeverría Álvarez.